Hoy se llevó a cabo una serie de actividades con referencia al Día de la Armada. Aunque el evento se cumplió dos días después, este acontecimiento fue celebrado en compañía de la institución del CAS, José Prudencio Padilla. En este día nosotros celebramos la batalla del lago de Maracaibo que ocurrió el 24 de julio de 1823, que fue la gran batalla la que consolidó la independencia de Colombia y fue comandada por nuestro prócer, el padre de la Armada Nacional, el señor almirante José Prudencio Padilla López. Se conmemora el 24 de julio, el Día de la Armada, porque desde esa fecha nacen nuevas oportunidades para aquellos que hacen parte de Marinos de Colombia, Infantes de Marina, con el fin de realizar una adopción simbólica, es escogida esta institución educativa del Puerto Petrolero. Nosotros celebramos el 24 de julio no porque se ha afirmado la existencia de la Armada Nacional en un papel, sino porque a partir de ese día se nos dio nuestra razón de ser Marinos de Colombia, Infantes de Marina, y escogimos adoptar como un acto simbólico a la institución José Prudencio Padilla, que lleva el nombre de nuestro prócer, vamos a iniciar unas actividades de padrinazgo con ellos, vamos a ir a darles unas capacitaciones a los niños, vamos a traerlos al puesto fluvial. Primero que todo es darles ejemplo a los niños, los jóvenes nos ven en los militares ejemplo de carácter, de disciplina, de responsabilidad, entonces queremos transmitirles eso, queremos llevar unas charlas al colegio, de disciplina, indiferentemente de la doctrina militar queremos encaminarlos por el camino del bien. Con esta adopción se busca que los jóvenes tengan oportunidad de conocer a fondo la vida detrás de un uniforme, sus responsabilidades y oficio bajo la disciplina y compromiso.